¡Se va a llorar! ¡Se va a llorar, se va a llorar! ¡Se va a llorar, se va a llorar! ¡Me va a llorar! ¡Ese raro está enferma, coño! ¡Es un peligro! ¿tu te imaginas que yo termino siendo miedo de rara? ¡Es un rarnibalismo, coño! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! Esto tienen que ser los guardidores que yo pon las cosas que... ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Más patos! ¡Nosotros tenemos carnita entre los deditos de la pata! ¡Eso mismo te iba a decir! ¡Es asqueroso! Es que tiene gallo, carnet palo. ¿Qué es como hacer para que no te piquen más? Facilito, lo conviertes en gangoso. Te consigues una buena tijera y haces así. Y ahora es un poquito que no te pícame nunca. Mamia, que me estás muriendo de oro. Me duele el loma, me estás muriendo de oro. ¿Dónde estoy yo? Con la boca de uno no se hable, tenemos que subirlo aquí. Y ya lo trae. Ay, lo reventé. Voy a pasar por arriba de este muro como que me llamo escarabankiel para que lo sepa. No creo en nadie. Y hoy me levanté amargo. Te estoy diciendo que no creo en nadie. Te lo advertí que había amanecido amargo para que no te hicieras el oro. Me tumbaste, pero antes me saboreaste la pin...